No hay por qué llorar No, 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 por qué sufrir Si un amor se va Nadie va a morir Todo pasará Y de ti se olvidará No permitas que Supra tu corazón Sácate ese clavo de una vez Tras esta tormenta Hay una calma No hay por qué llorar No, 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 por qué sufrir Si un amor se va Nadie va a morir Todo pasará Y de ti se olvidará No permitas que Supra tu corazón Sácate ese clavo de una vez Tras esta tormenta Hay una calma Música Sácate ese clavo de una vez Tras esta tormenta Hay una calma Música 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 Música